Acá se trabaja de manera interdisciplinaria, hay una pediatra, nutricionistas, trabajadora social, psicopedagoga, docentes, así que bueno, va variando la actividad de cada día. Y también se realizan los controles nutricionales y pediátricos, controles con la psicopedagoga, la trabajadora social y demás. ¿Cuántos chicos trabajan o cuántos chicos asisten actualmente aquí en el centro? En Santa Fe tenemos tres centros, uno que está donde estamos, en Calle Juan de Garaje 4151, hay otro centro que funciona en el Polideportivo Cilsa, que funciona con familias del barrio Varadero Sarsoti, y otro que funciona en el barrio Liceo Norte y en San Agustín, así que hoy en día en total tendremos unos 100, 120 niños. Generalmente son familias con una vulnerabilidad social alta, altísima, en donde la trabajadora social se ocupa de eso. Generalmente la mayoría de los niños tienen un déficit nutricional, hay casos también de sobrepeso, en donde nos ocupamos de solucionarlo. Por suerte hemos tenido buenos resultados y damos bastante alta de niños, así que bueno, estamos muy contentas de que el trabajo funciona. Hemos planificado esta campaña de Papá No, 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 Solidario, que la realizamos todos los años, como te decía, y lo hacemos en Costanera Oeste, en el sector de la Cámara de Emprendedores, en el Paseo de Emprendedores, va a estar todos los domingos, a partir del 26 de ahora de noviembre, desde las 18 a las 20 horas, ahí recepcionaremos todo lo que es juguetes, alimento no perecedero, pañales, que después será entregado a la institución, en la caravana tradicional que hacemos siempre para cerrar la campaña, ¿no es cierto? ¿Hay algún tipo de requisito en cuanto a los juguetes, algún pedido en especial, o puede ser, no hay ningún tipo de inconveniente en este aspecto? En principio, los juguetes los que estamos necesitando son de 0 a 5 años, que es los chicos que asisten acá al centro, pero bueno, todo es bienvenido y recepcionado, pero fundamentalmente el objetivo es recepcionar juguetes desde 0 a 5 años, pañales, y bueno, por último, alimento no perecedero, porque justamente por la campaña de nutrición que hace la familia Connie.